Pues, miren amigos, ahorita les voy a hacer otro video Aquí donde estamos, aquí en esta parte Detonarla Miren, aquí es una parte media peligrosita Porque pasan muchos carros todo el día Entonces, vamos a ver para que vean Ahí está el anuncio de Guadalajara De vía corta Aquí está una lorieta donde se dan vuelta los carros Y agarran, allá para Guadalajara Miren Este puente que vemos aquí Es el puente de la autopista Que les comentaba Que este puente nos lleva a Arroyo del Medio Y de este lado, los carros que vienen de acá Vienen de... Vienen de... Vienen acá de... En México Aquí está la desviación Como podemos ver Aquí podemos ver Lo que pasa es que el cupón no es muy listo Porque si no Se lo echan a uno al plato Miren, como podemos ver, aquí está Ahí está Ahí está la... El letreo que dice Guadalajara Vía corta Y esta carreterita que está para acá Es palvado Ahí también se dan palvado O bien delvado Ya de este lado También vamos a... A grabar Para que vean Nuestra puente, estos carros Vehículos vienen allá del... Arroyo del Medio Miren Y esto viene siendo La autopista Que va a México Irapuato Irapuato Arandas Y todo eso Patapatiflán Todo eso Entonces Aquí vemos Que los carros vienen allá Vamos yéndonos un poquito más para acá Para enseñarles También Donde está El asilo Aquí de... Tonalá Pues bien, mis amigos Hilen allá De todo ese lado Ahí se encuentra el asilo Aquí está la gente mayor Que ya Lo vienen ahí a internar Aquí podemos ver Aquí tenemos un panorama De aquí del lado de la autopista Ahí de Tonalá también Ahí se ven sus casas Y su puente Donde pasan todos los camiones Cruzan la autopista Aquí está Y como podemos ver Allá de que lado se ve todo eso Está Teposco Teposco Y luego Teposco Bueno Este... Hay muchas, muchas Este... Colonias Que ya no saben ni dónde Pero... Aquí todo esto Está muy bonito Y aparte de aquí Aquí es donde van sus carros Aquí es para meterse aquí a la autopista Dicen de México Zapatlanejo Tonalá Si te quieres ir a Zapatlanejo Te metes a esta curva Viniendo aquí de Arroyo del Medio O si vienes de Tonalá De aquel lado Te vas por el lado derecho Y das vueltas Con cuidado Y ya agarras aquí el otro lado de este El paso que está aquí El paso este Ya te metes Y ya agarras la autopista Pues bien Como podemos ver Ya les enseñe otro poquito más Aquí de Tonalá Bien amigos Espero que les haya gustado este video Que hice para todos ustedes De pronto Y Dios los bendiga a todos